Gracias, muchísimas gracias por este aplauso ¿Cómo es posible, amor? No contigo que se se me hagan un porqué Me hagas beber esa hiel sin rasgos de compasión ¿Por qué, por qué, amor? Me sorprendes sin una señal de alerta Sin un toque de anestesia para más leve el dolor ¿Cómo es posible, amor? No contigo que sin haber un porqué Me hagas beber esa hiel sin rasgos de compasión No me quiero quedar ni quiero irme No sé si odiarte, tal vez darte las gracias Decirte ingrata o culparte por descuido Por no haberme permitido más tiempo para tu sancia No sé si hablarte por tanta confusión Si ya no existe ese amor que te llenaba Más palabras es quitarle al mar la sola Pero si es que me presionas sabré corregir mi falta ¡Viva! ¡Gracias! 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 Pues que tal vez amor Como dice el dicho es que ya no te doy nota O es que hay moros en la costa pretendiendo destruirte Medita, puedes arrepentirte La gente mala siempre trata de hacer daño A todo aquel que se ha esmerado para al afinar reírse Pues que tal vez amor Como dice el dicho es que ya no te doy nota O es que hay moros en la costa pretendiendo destruirte Medita, puedes arrepentirte La gente mala siempre trata de hacer daño A todo aquel que se ha esmerado para al afinar reírse No me quiero quedar ni quiero irme Tal vez pudiarte o tal vez darte las gracias Decirte ingrato, culparte por descuido Por no haberme permitido más tiempo para tus ansias No sé si hablarte por tanta confusión Que ya no existe ese amor que me llenaba Más palabras es quitarle al mar la sola Pero si es que me presionas sabré corregir mi falta ¡Gracias! ¡Gracias! meticulo a lo largo de tu madre ¡Gracias! Gracias por ver el video.